Me parece un hierro, con los pies y sin iluminación un perro Como tu mamá es una malvada vaca y como tu mamá es un toro Por eso eres también hierro, no negro, negro, homosexualizado Me parece un pincho pero carbonizado No, 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 creo que me he equivocado Me parece un bote de palo pero jajado, relajado Me mato aquí al perimar Pinta en la alquil a los bichos animales Pinta en el homosexual, que pinta en el alquil No, lo que hace de un perimar, no se trata Lleva la bola de vecina A los gringos que se avecinan Ponte tu camisa, dice Carolina ¿Por qué no pone la camisa piscosa linda? Dijijijía Me pone choco Ok, 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 ok Ok, 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 ok Es playa por mi color, a mí me ha discriminado Soltándote las frases, así te he observado Sabes por qué yo tengo, este color panacriado Porque a tu madre le gustan los pacientes calcinados Escucha como lo hago porque yo parezco un mono Pero Llero, papagüeo, soy quien te distorsionó ¡Esta! ¡Esta! ¡Ulla, machoco! ¡Esta! ¡Ulla, valla, valla! ¡Esta! ¡Ulla! ¡Pero sigue Chocagua! ¡Dia! 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 ¡Ganame con contenido, no critiquen mi genética! ¡Dia! ¡Dia! ¡Agua! ¡Agua! Mira, no entiendo que le pasa Él de somos microbios Él es homosexual, se nota que tiene microbios De panas te lo digo Él del mismo es de ver propio Parece un piquillo pero que chupa petróleo No se asaltan Hermano, eres muy oscuro De panas te lo digo Que esto es pinta insegurón Con esto, hermano, yo aquí te complico Maldito, eres del color de tu bolsito No se asaltan Yo he puesto detrás no Cajiste el 17 y te coges el 18 Tú no sabes que te canto lírica muy inmensa Y ni hablar hermano de esa prensa Te hablo claro que en eso eres mi prevello ¿Será que tú te estás desangando por el provello? Yo no entiendo ¿Qué es lo que le pasa a Sonrisa? Lanzo a mi hermano En este beta te ríes Es un beta Las líricas se interpretan Te lloro a los coñazos Y se jodió la muñeca Muy bien Un audio mañejo Un audio mañejo Papela Choco Choco Eso Choco para final Maldito Mira que tengo aquí Fuego Maldito 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 Maldito